que tal amigos de regreso a las calles estamos en gta 5 después de una eternidad y como ya vieron pues vamos a hacer la review de esta camioneta que me acabo de encontrar aquí bueno acaban de actualizar el juego ya tiene como una semana no pero apenas tuve tiempo de meterme realmente ya tenía muchas ganas de comprarla y probarla y todo la estuve viendo en facebook en grupos de silberado pero grupos de pues de gente que tiene silberados en la vida real y que todas las publicaciones que hacían era de esto entonces dije wow es en serio y si es real aquí está y dije bueno pues tengo que probarla no ustedes saben que me encantan las camionetas sobre todo las silberado y pues metieron esta que parece ser una silberado pues de la generación gmt 800 que data más o menos pues como de los años dos perdón del 1999 hasta el 2004 más o menos 2003 2004 y con este tipo de frente porque después continuó la 800 pero con el frente más fino vamos a comprarla cuesta un millón doscientos cinco mil todo 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 sea por una silberada es la jose might ya sabemos que el nombre jose might ha estado en el gta durante años vamos a ver dónde la podemos poner integrity way weasel plaza muriere hikes tengo todo lleno entonces simplemente voy a intentar ponerlo donde me deje ático del casino podría ser aquí en el salón recreativo ok vamos para allá ahí tuve un cupo pues vamos a trasladarnos para allá pensaba cortar el vídeo pero pues vamos a conducir no digo casi nunca grabó gta y pues ahorita que estamos aquí vamos a conducir para allá en lo que me hacen la entrega vamos a ver qué tengo aquí en qué me voy en el cambrí en el infiniti mustang el lambo el challenger la durango somos en el la durango no como que me dieron ganas me gustó mucho está cuando entró la usé mucho me encantó esta camioneta una dodge durango cuando los vehículos dodge todavía eran buenos todavía valían la pena no hay gente aquí solamente estoy con él has recibido 2000 por buen comportamiento y si se me ocurre comportarme un poquito mal ahorita que está este jugador en lo que ya me la entregaron bueno pues vamos para allá y ahorita a ver si podemos ir a molestar al compañero nivel 91 se ve que es medio novato no yo también soy muy novato bien tengo nivel 5036 pero eso no quiere decir que sea bueno realmente siempre ha sido muy malo para el pvp no sólo aquí sino en todos los juegos pero de todas formas me gusta andar ahí en la bola no y causando destrozos y todo el salón recreativo está por aquí me la entregaron muy rápido demasiado rápido a veces puede tardar más ok vamos a entrar aquí ¿Dónde está mi silberado? Ahí está Mira nomás, qué chulada ¿Qué hay ahí? No sé Wow La GMT-800, señores La mítica Me encantaría que fuera de cabina regular Y no así doble, pero Pero wow Hasta los rines Le pusieron Vamos a ver, ¿no la puedo Modificar aquí? Creo que no No, vámonos para afuera A ver Ok No es tan rápida, pero ¿A quién le importa? Es una pick-up De trabajo Y de hecho me da gusto Que no sea tan rápida Pues para que sea como Más realista, ¿no? Muy bien, sí Me gusta Aunque el sonido No me gusta realmente, pero Pero bueno Si fuera un sonido Más ronco, no sé Como De V8 Pues no suena como V8 Ni como V6 Pero Pero bueno Vamos a tunearla ¿Qué puede hacer el mejor mecánico en LS para ti? Blindaje, todo Frenos, todo Parachoques A ver aquí No me gusta pintado Y yo tengo en la mía En la vida real Pintado, ¿no? Secundario Ándale Este está interesante De hecho yo Para la mía En la vida real Quería mandar a fabricar Uno como este Y para la parte de atrás también Pero no Qué bueno que no lo hice Le voy a dejar el original, señores Pintado No De hecho Yo quería fabricar algo así Quería mandar a fabricar Uno así como este Pero Nah Qué bueno que no lo hice Motor Ahí está Ya con este va a sonar un poquito mejor Escape Pues en la vida real Sí que lo traen así Lateral Para este lado De hecho De hecho Para este lado derecho Ah, miren No, pero mejor este Porque No me gusta Esta parte blanca No me gusta Ah, miren Se puede Ah, miren Parece un estribo Pero es el tubo de escape Pobre del que pise ahí Cuando esa cosa esté caliente Nah, esto no me gusta Porque No es una diesel Si fuera diesel Bueno, yo creo que la voy a terminar Dejando original Ah, miren Esta No, así No, 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 no No, esta la original El capó No, señores Ustedes van a decir Bueno, pues Qué sentido tiene Que hagas esto No, pero no Sí tiene sentido Señores Camión De camión Definitivamente Me gustan las luces blancas No me gustan las de Zenón A ver Cubierta No Para nada Ah, miren Los cromados No, mejor Los de plástico Sí Aunque los cromados Hacen juego Con las Defensas Las piezas cromadas Pero Y de hecho En la vida real Pues sí Sí tienen Sí van cromados También Pero bueno Voy a dejarlos De plástico negro Ah, miren La placa Se puede poner Diferente De otros colores Pintura A ver Metálico Metalizado Bueno Esta no la voy a poner Plateada Porque En la vida real Estas De esta generación No salieron Así Plateadas De hecho Estas salieron Un color Como verde Oscuro Como de este tono Salieron Recuerdan Sí De ese tono Pero no De todas formas No la quiero dejar Así Yo creo que Blanco Como estaba ¿No? Ok Ah, miren ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué genial! Se ve así Aunque de hecho Estas Muchas salieron Así como de Bitono Pero me gusta Como se ve así Totalmente Blanca Vamos a ponerla Tapicería Negra Está bien Ya casi sale El GTA 6 ¿Cuántos años Estuvimos sin Silverado? Señores Que de hecho Si hay otra Pero Es de la arena Wari Tiene sabe Cuantas Cosas raras Ah, miren Estribos Ándale Están muy feos Un alerón Para nada Se puede tumbar No se puede levantar Más Qué lástima Transmisión Turbo Vamos a ponerle Todo terreno Esto definitivamente No puede faltar Estas están Padres No, pero Este no Ese Diseño del neumático Ah, miren All Terrain Con las letras Polarizado Bueno, pues vamos a Un poquito Ahumado Claro Salimos Señores Ahí está La Silverado Poderosísima Troca Wow A ver si suena mejor Y tiene turbo Wow Ahora es más rápida Por lo que le puse Y vean las llantas Wow Qué chulada señores La Silverado Cómo me hizo falta Esta troca Aquí en el juego Cuando me la pasaba Jugando Horas Conduciendo Hacia lo menso Sin duda Este hubiera sido El vehículo Con el que lo hubiera hecho Pero no estaba La acaban de poner Vamos a ver Dónde está ese jugador Para ver si puedo Darle una pequeña visita Ay Ahí viene por acá Miren Vamos a ver A ver si me lo puedo Interceptar ¿No? Para Saludarlo Muy calmado Amigo A ver A ver A ver Uy Impresionante Casi chocaba Varias veces he estado A punto de chocar Y no lo he hecho Qué suerte he tenido Ahí viene Ahí viene Ahí viene Uy Ya me chocaron No pasa nada Uy A ver Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene No No Esa es una camioneta vieja Del juego Pues nada Amigos Nos vemos Espero que les haya gustado Y Happy Trucking No pasa nada No pasa nada